Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, vamos a ver cómo se ha confirmado la lesión de un jugador importante dentro del equipo con su periodo de baja y el brutal enfado de Ronald Koeman por Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Víctor Font ha exigido respeto al PSG tras haberlo hecho también el otro candidato a la presidencia, Joan Laporta. Y es que el candidato Víctor Font firmó ante notario que no pondrá en peligro el modelo actual de propiedad del club, una asociación deportiva en manos de los socios, durante la hora de prensa que ofreció este jueves en su sede electoral de Oliva Balmes Hotel de Barcelona. Comentó, los bonos de Laporta son una propuesta irrealizable y si se quiere implementar estamos absolutamente convencidos de que es una propuesta mala y que puede hacer que el riesgo de convertirse en sociedad anónima deportiva se materialice, consideró candidato respecto a la propuesta económica de uno de sus rivales. Y sobre este tema añadió, si se hace una emisión de bonos la colocaríamos en fondos de inversión, americanos que nos pedirían garantías que aparentemente no serían restrictivas, pero los hombres de negro no se están por historias y por la puerta de atrás harían cosas para empezar a quedarse el club. Además, Font consideró que las alternativas a su proyecto para el Barcelona, las de Joan Laporta y Toni Freixa, son candidaturas montadas en los últimos dos o tres meses y en ellas hay improvisación. Y falta un proyecto detallado, lo que refuerza la posibilidad de que el Barcelona se pueda convertir en sociedad anónima deportiva. Por otro lado, respecto a las declaraciones de diferentes integrantes del PSG sobre el interés del club francés por Leo Messi, Font pidió a los dirigentes del PSG que intenten respetar a la entidad y a Messi, que es un jugador que aún está compitiendo en la disciplina del Barcelona y que ha dicho que esperará a final de temporada para decidir su futuro. En este sentido, el candidato de Granollers explicó en palabras textuales que la idea es hacer un contrato vitalicio para Messi que pueda compatibilizar la situación económica actual del club con las prestaciones del jugador. Y sobre la publicación del contrato del astro argentino por parte del mundo, Font aseguró que como parte de la auditoría y la due diligence que tiene preparadas para los primeros 100 días, también tendrá todos los medios para saber quién ha filtrado el contrato de Leo Messi. Por tanto, chicos, esto es a grandes rasgos lo que ha comentado Víctor Font. Vamos a hablar ahora, chicos, del enfado de Ronald Koeman en la rueda de prensa posterior al partido de Copa y es que en declaraciones concedidas en dicha rueda de prensa, Ronald Koeman fue preguntado por múltiples cuestiones, no solo sobre el encuentro y la reacción salvadora de los suyos, sino también sobre las recientes palabras de un Ángel Di María que como muchos otros miembros del entorno del Paris Saint-Germain volvía a poner el foco en el futuro de Leo Messi y en acercarle a la capital francesa, comentó Creo que hay muchas posibilidades de jugar con él, esto es lo que dijo el atacante argentino cuando le preguntaron en zona mixta por la opción de jugar con Leo Messi en París la próxima temporada. Pues bien, sus palabras no han gustado nada a Ronald Koeman que ha pedido respeto hacia su futbolista y sobre todo hacia el FC Barcelona en vez de seguir generando ruido mediático, comentó lo siguiente Me parece una falta de respeto, alguien se puede equivocar en decir una cosa así, sobre todo por no calentar más el partido de Champions League. No es justo, no creo que sea respetuoso hacia el Barça hablar así de un jugador que es nuestro, hablan mucho de Leo que juega para el Barça, además que tenemos una eliminatoria contra ellos, comentó Koeman sin morderse la lengua. A continuación no dudó en echar flores hacia su equipo y mostrar su orgullo sobre todo por la capacidad de reacción y comentó estoy muy feliz del carácter de equipo que hemos demostrado, se notaba en el ambiente del vestuario tras el partido, es un reflejo de que estamos bien, estamos de una manera y en un camino en el que todos quieren estar, remarcó el holandés que agregó, hemos creado muchísimas oportunidades, otra prórroga, muchos partidos, tenemos al Betis el domingo, hay que recuperar y decidir el partido para el domingo. Partidos como este, ganarlos, dan vitamina y no cansan, aseguró destacando la gran aportación de los laterales y en especial de Alba, que marcó un doblete, comentó Jordi Alba ha demostrado que es un hombre muy clave en nuestro juego, ha dado muchas asistencias, ha marcado el 2-2, es un jugador muy vital, ojalá que vuelva a la selección, no está en mis manos. Koeman repitió en varias ocasiones que el partido fue increíble, al haber vivido emociones a flor de piel y comentó el fútbol es increíble, creo que lo hemos hecho bien, tuvimos ocasiones para arreglarlo antes, el equipo ha estado enorme, en los últimos 5 minutos de la segunda parte hemos metido 2 goles, de hecho lo que más quiso resaltar fue la mentalidad del equipo y comentó lo primero que destaco del equipo es la mentalidad que han tenido, no paramos de seguir intentándolo, sabemos que no estábamos teniendo suerte, tuvimos grandes ocasiones que no entraban, que sacaba el portero a la madera, parecía que íbamos a perder el partido y coincidió en que partidos como el de Granada pueden convertirse en un punto de inflexión para el Barcelona, justo cuando viene la parte más importante de la temporada comentó, por tanto chicos esto es a grandes rasgos lo que comentó Ronald Koeman tras el partido de anoche, viéndosele bastante molesto cuando se le preguntó por las declaraciones de Di María sobre Messi, vamos a hablar ahora ya para acabar de la lesión que se ha confirmado del canterano Sergi Roberto, los peores temores sobre el canterano y de Ronald Koeman se han hecho realidad, luego de que el canterano del Barça sufre de una rotura muscular en el recto anterior de la pierna derecha, el polivalente jugador ha recaído de su lesión y estará según ha informado el diario de 4 a 5 semanas de baja, por lo que se perderá la ida del partido ante el Paris Saint Germain por los octavos de final de la Champions, Sergio Roberto venía de recuperarse hace apenas unos días de la lesión que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego desde finales de noviembre la cual sufrió en el partido ante el Atlético de Madrid, había vuelto a la acción en el encuentro de la Liga ante el Atlético de Bilbao el pasado domingo cuando entró desde el banquillo de suplente para disputar los últimos 25 minutos, en el encuentro ante el Granada por los cuartos de final de la Copa del Rey Sergio Roberto fue titular en el lateral derecho, sin embargo solo pudo disputar 56 minutos de partido ya que fue ahí cuando se produjo su recaída física y tuvo que ser sustituido por Serginio Vest quien también está llegando de luchar contra algunas dolencias físicas, aunque el diario Asa ha comentado que su baja lo mantendría alejado de los terrenos de juego entre 4 y 5 semanas el comunicado oficial del FC Barcelona ha lanzado respecto a la lesión de Sergio Roberto que su evolución marcará la fecha de su retorno de cualquier manera es una dura baja que nuevamente sufre la plantilla de Ronald Koeman afortunadamente la baja del canterano ha coincidido con la vuelta de Serginio Vest quien también tuvo complicaciones físicas como decimos recientemente pero que pudo ver minutos ante el Granada por lo que se postula como el principal ocupante de la banda derecha mientras el canterano del Barcelona no esté disponible otra opción podría ser la de tirar de Oscar Mingueza quien ya ha jugado varios encuentros como lateral diestro por tanto chicos, malas noticias nueva lesión de Sergio Roberto aquí podemos ver el comunicado oficial del Barcelona nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones hasta la próxima